La preocupación, según el director de planeación departamental Mario Viteri, es el bajo desempeño fiscal de los municipios de la costa del Pacífico Nariñese durante la vigencia 2015. Según el funcionario, llama la atención que nuestra costa pacífica sigue siendo una de las regiones del departamento que presentan unos desempeños regulares en cuanto a la eficiencia de los municipios y digamos que de acuerdo al balance del año anterior, los municipios que presentan un bajo desempeño en el departamento de Nariño, en su orden, digamos los cinco municipios más bajos son el municipio de Tumaco, Ricaurte, Guaitarilla, Roberto Payán y el municipio de Córdoba. Ese es el informe del 2015. Viteri advirtió que planeación departamental seguirá vigilando el desempeño fiscal de los entes locales para evitar su fusión administrativa. Así es, a través de un sistema que se llama el FUD donde se evalúa y se tiene el seguimiento al desempeño municipal. Esto quiere decir que desde la Secretaría de Planeación Departamental vamos a estar muy atentos, no sólo para hacer seguimiento y la evaluación del desempeño de los municipios, sino también a través de asistencia técnica brindarles a los consejos municipales, a las administraciones municipales, toda la capacitación y la asistencia técnica requerida para que puedan mejorar este desempeño y podamos el departamento de Nariño unirnos y volvernos un referente nacional en desempeño fiscal y administrativo del departamento.